El migrante salvadoreño murió en el camino 100 millas después de cruzar la frontera. Ya sin vida le hacen una prueba del COVID-19. Es una rutina cada vez más común en los condados fronterizos. No existen datos de toda la frontera, pero a esta morgue llegan la mayoría en Texas. Es lo más ocupado que he estado en toda mi carrera. Las pruebas del virus en esta oficina son demoledoras. Cuatro de cada diez migrantes fallecidos tenían el virus en su cuerpo. La huida clandestina por Texas es siempre dura, pero el COVID puede convertirla en insuperable. La COVID en sí misma va a causar deshidratación. La COVID va a elevar la temperatura del cuerpo. La COVID puede hacer un individuo nauseoso, donde no quieren comer y beber. A la doctora le preocupa lo mal que los coyotes preparan a los migrantes, que cruzan vestidos de negro de pies a cabeza. Eso atrae todavía más el asfixiante calor de Texas. A través de los cuerpos descubren detalles de los fallecidos. En esta migrante vemos un rosario. En Brasil suelen esconder dinero, celulares o los números de teléfono de las familias. Los agentes del condado de Brooks reciben alertas de cruces y con frecuencia encuentran cuerpos de migrantes. Cruzan el monte para evitar un checkpoint de la patrulla fronteriza, pero algunos se quedan en el camino. las familias que sealgiaó la única afronta de los migrantes. Lísperatoria a unazähza, que clas a un slitito pl alternativa que a las familias. es una situación cercana de los miembros de la cartrazía. A chuẩnese de primer lugar.